Este día el Tribunal Supremo Electoral tenía prevista una audiencia a la que no comparecieron representantes de nuevas ideas. La misma fue solicitada por Acción Ciudadana para que este partido político explique por qué no ha presentado su información financiera correspondiente al año 2018. No hubo ninguna comunicación de parte de nuevas ideas de por qué inasistieron a la audiencia. Nosotros lo que alegamos es que el derecho de audiencia y defensa se debe de ejercer en tiempo y en forma. Y en este caso no lo han realizado. Solicitábamos información sobre sus estados de resultado, balance general, listado de donantes, cuáles habían sido los gastos incurridos por el partido político en 2018. Y también preguntábamos sobre los gastos que habían tenido durante la campaña presidencial. También solicitábamos conocer al partido si este tenía inscrito a una persona en la unidad de investigación financiera de la Fiscalía. Información meramente financiera. La audiencia fue programada para el próximo lunes 27 de mayo a las 11 de la mañana. Acción Ciudadana ha solicitado información financiera a un total de nueve partidos políticos. Los que ya la presentaron son ARENA, PCN, PDC, VAMOS y Democracia Salvadoreña. Los partidos FMLN, Cambio Democrático y Gana han solicitado una prórroga. La audiencia se va a realizar el día lunes. Si no comparece de nuevo los representantes de Nuevas Ideas, el tribunal va a valorar continuar la audiencia y se va a tener por incomparecencia de los representantes de Nuevas Ideas. Acción Ciudadana denunció que Nuevas Ideas carece de un oficial de información tal como lo establece la ley de partidos políticos y pese que la mayor parte del año 2018 fue un movimiento, una vez inscrito como partido político estaba obligado a llevar contabilidad formal. Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral absolvió a cambio democrático de un proceso sancionatorio tras presentar irregularidades contables en 2017. Esto surge a raíz de una obligación que la ley de partidos políticos establece tanto al Tribunal Supremo Electoral como verificador, así como a todos los partidos políticos, de presentar la información correspondiente a lo que son sus estados financieros, las donaciones realizadas y nosotros nos corresponde hacer una verificación. Es un proceso absurdo por unas inconsistencias contables en el año 2017 de un partido que ellos mismos ya habían cancelado espuriamente el año pasado. Por tanto, nos extrañó, se les hicieron los alegatos correspondientes y este día no les quedó otra más que absolver porque a saber a quién iban a sancionar si hubieran sancionado a alguien. El CD se presentará el próximo lunes ante el ente colegiado para presentar subsanaciones y documentos extras como correcciones a la escritura de constitución, certificados de situación de retiro de un militar miembro y reformas de algunos artículos de los estatutos. El día lunes, anuncio desde ya, a las 10.30 de la mañana vamos a estar aquí presentando esas subsanaciones a los magistrados para que nos entreguen a la brevedad los libros que nosotros desde finales de noviembre del año pasado les vinimos a entregar para que podamos nosotros ir a recoger las firmas y poder nosotros continuar con el proceso de inscripción del nuevo CD. Para el noticiero, Silvia Hernández. Por algunos errores que les han observado, por ejemplo, a una persona le ponen un nombre femenino, a otro le ponen capitán y no tienen que haber militares dentro del partido. Gracias.